El Hotel Casa de las Columnas Los huéspedes pueden acceder fácilmente a los campos de golf, a lugares históricos y a la zona arqueológica de Chichen Itza. Después de un día explorando la ciudad, los huéspedes de las columnas pueden disfrutar de un baño refrescante en la amplia piscina, disfrutar del sol desde la terraza o relajarse con un masaje en el spa del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.